Cuando no nos vemos, cuando no era la radio y gran parte de la gente no sabía leer, le informaciones llegaban a través del bando público. Una persona fornita de buena voz comunicaba sulle strade todo lo que podía interesarse la comunidad. Era el banditore. Per secciones el trabajo de bandidoría fue indispensable y en pequeños centros se había tratado hasta la mitad del 1900. Chi se ha hecho esta actividad era en general una persona privada de recursos o inabili a trabajo, la cuya única ocupación consiste en hacer conocer a la gente las disposiciones de quien administraba el comune. El banditore pasaba, se firmaba de fondo a casa, dice que se está acostumbrando. Aquí no, ahí a Pedro, a ver un objeto, de oro, aquí en el idioma que era para agotar, había en el posseo mío. Y después, los índicos, la orden de no cumplir y salir con esa strada, de tener respeto. Y después, los índicos, que se está acostumbrando. Quanto vez, no abrevegue, en el idioma que era para agotar, que era en el posseo mío, que era el chico aquí en ese medio. Y después, los índicos, que era el chico ahí en ese medio. Y después, los índicos,